Sí, la verdad muy contento, hicimos una muy buena pretemporada, el grupo está al 100 y bueno, ahí vamos preparándonos para, afinando un poco los últimos días, las últimas semanas para tratar de arrancar de la mejor manera. Lo mismo, tratar de adaptarse a los movimientos que a veces tienen los chiquitos que andan bien y tratar de apoyar desde el lugar que nos toque, como siempre dije, la verdad que hay un grupo bárbaro y hay que acoplarse a ese rendimiento, a ese gran rendimiento que tiene la base del equipo. No, bueno, Masi le hizo muy bien, lo demostró en el nuevo torneo, en el año que estuvo, ahora está en otro lugar, para que le vaya muy bien. Nosotros desde que llegamos, la verdad que tratamos de acoplarnos y sumar de la mejor manera a esa base y creo que el equipo estuvo muy bien. Hoy, bueno, hay otros nombres, tal vez con una característica un poquito diferente, pero la base es la misma, los jugadores están en sí en todo y creo que León va a ser un gran torneo nuevamente. Yo estoy llegando a una institución, a una base que juega muy bien al fútbol y que en todo caso el que se tiene que adaptar soy yo, no el equipo a mí. Creo que a poquito voy agarrando el ritmo que estoy buscando, consolidando con goles como lo hice la pretemporada pasada. Pasa que tal vez la pretemporada pasada, ustedes saben bien que hice goles casi igual en todos los partidos, pero Masi estaba en un nivel altísimo y lo demostró en el torneo. Nosotros los que llegamos teníamos que sumar de donde nos tocara. Hoy en día Masi tiene la posibilidad de ir a otro club y ese espacio quedó y ojalá nosotros podamos igualar o mejorar lo que hizo Masi, que fue increíble. Mejor en esa zona y tratar de jugar fácil para generarles los espacios y que puedan quedar mano a mano allá también. En fin, adaptarse a lo que se va produciendo durante el partido. Creo que lo estamos haciendo bastante bien y ojalá lo podamos demostrar durante el torneo. Digo, la responsabilidad de los goles lejos es de todo el equipo, ¿no? Pero si hay un referente para esa situación, para esa posición, ¿no? Ese eres tú para esta posición. Yo creo que mientras el equipo siga funcionando bien y el equipo gane, no importa quién haga los goles. Yo puedo ser una referenciadaria, pero a mí la verdad me da igual si lo hace un compañero o no. Mientras el equipo funcione y logre el objetivo que busca, para mí va a estar perfecto. Y lo delantero siempre sumar minutos es importante, hacer goles es muy importante. Pero uno tiene claro el objetivo principal que tiene el equipo y si eso se da, es felicidad para todos. Si bien lo personal es importante, acá la realidad es que nosotros jugamos para un escudo y tenemos que encontrar el objetivo principal que es lo que busca la institución. Y ojalá que este torneo se dé. Gracias. Gracias.